Esto se pone cada vez más interesante. Estamos podridos de la unión cínica radical. Que lo apoyan, que no lo apoyan. ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir decretos? ¿Van a enviar capítulos como leyes? ¿O van a hacer el famoso plebiscito? Aunque sean un fangote, eh. Pero bueno, el pueblo tiene que decidir. ¿Cómo puede ser, loco? ¿Ganó mi ley y tenemos que seguir debatiendo con los kirchneristas, con los cínicos radicales y con la izquierda? Nos tiran las pelotas por el piso. Perdón. Bueno, veamos esta entrevista con Tetás y Trevuc, bien tajante, como siempre. Me encanta. ¿No le están mojando un poco el pelo al huevo, Martín, o no? ¿Sos un traidor, no? Todo lo que pasó ayer. Yo te voy a decir lo que pasó. Dale. Primero. El tuit del presidente ayer y el discurso de hoy diciendo que los que habían votado en contra eran el antipueblo o no les importaba el bienestar de la gente. Y la pretensión de superioridad moral es un acto de fascismo. Esa pretensión de superioridad moral es exactamente la misma de Chávez. ¿Puedo decir que mi ley es fascista? Mi ley, mi ley, mi ley, la dije. La pretensión de superioridad moral es un acto de fascismo. Lo que ocurrió ayer en Argentina, lo que ocurrió ayer en Argentina, cuando mi ley dice que porque no lo votan a él están en contra de la gente, eso es exactamente lo mismo. Está calcado a lo que hacía Chávez en Venezuela en el 2008. Le quiero decir al presidente, si usted, señor presidente, manda de vuelta el proyecto, yo, por supuesto, voy a dejar todos los agravios que usted confirió hacia mi persona, hacia otra persona del lado, porque no me interesa a usted. Lo que me interesa es que le vaya bien a la Argentina y el bienestar de los argentinos. Y voy a tratar de darle a la Argentina, no a usted, a la Argentina todas las herramientas que la Argentina necesita para salir de la crisis. Martín, la ley es buena para los argentinos, entonces. La ley es buena. ¿Sos un traidor, no? Todo lo que pasó ayer, yo te voy a decir lo que pasó. Dale. Primero. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Spoiler. Hubo un conjunto de diputados que le comprometieron a Javier Milei el apoyo para una serie de capítulos y se le dieron vuelta en el Congreso. La casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido, y la orden de levantar el proyecto. Y luego del pase a comisión justamente de la ley bases, la ley ómnibus, hoy hubo reuniones por parte de los distintos bloques. Se reunió el bloque de la libertad Avanza. También su jefe, Oscar Sago, estuvo con el ministro del Interior, Guillermo Francos. El propio Sago dijo que mañana se va a tomar la decisión de ver si vuelven a tratar completo este proyecto o lo tratan partido en... Lo pregunté de buena leche, digamos, ¿no? Si usted quiere que se apruebe esto, bueno, no sé si hoy me están contestando porque nos sorprendió el retiro de la ley. Nosotros estuvimos del minuto uno, nuestro bloque hizo una disidencia de 80 páginas, 170 artículos, mejoró la ley, la ley se privó de sacar muchas reformas que venían. Después de la tormenta de las delegaciones venía otra tormentita con las privatizaciones. Muchos de nosotros íbamos a votar a favor de que se privatice Aerolíneas, que se privatice el Correo, que se privatice AISA. Muchos radicales íbamos a votar. ¿Con los medios públicos? Con los medios públicos, en esta primera etapa no. En esta primera etapa no. ¿No se iba a votar a favor? No, en esta primera etapa, te estoy hablando del comportamiento de mi bloque, ¿no? Mi bloque iba a haber una mitad que iba a insistir con la postura que es empresa por empresa. Otra mitad que iba a entender que algunas empresas, nos parece que ya tenemos información suficiente para que pasen su gesta privatización, y otro conjunto de empresas que no tienen un alto valor patrimonial, no hay riesgo de que se las mal venda. Que nosotros somos reformistas. Somos reformistas. Entonces, ¿eso qué significa? Que la reforma se sucede cuando uno lo va construyendo. Y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina. Pero viene lo fundamentalismo de siempre, que nos hunden como país y empieza todo de cero. ¿Viste el gesto de Ramón Díaz? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Yo no me fui a la B. Yo no. Yo no. En la gancha de Boca, yo no. Yo no. ¿Vos no te diste cuenta? Nosotros, todos nosotros, toda la Unión Cívica Radical fue muy clara, déjame cerrar este punto de muerda. Toda la Unión Cívica Radical fue muy clara en cuáles artículos nosotros íbamos a acompañar, que eran la mayoría obviamente, el 90% de los artículos, y en cuáles teníamos diferencias con el gobierno. Y durante todo este proceso de negociación, muchas diferencias se fueron achicando, el gobierno fue retirando algunos artículos, fue mejorando otros, avanzamos. Pero el gobierno ya sabía de parte nuestra cuáles eran los artículos que íbamos a votar a favor y cuáles en contra. Insisto, el 90% de los artículos los votamos a favor. Le dimos el dictamen en comisión a favor, con las firmas nuestras, pero firmando que teníamos 188 disidencias, que se fueron puliendo con estos días. Y después con el voto nuestro también, porque si no, no le alcanzaba, consiguió aprobar la ley en general, que es lo mismo que conseguiría si va a un plebiscito. Aprobar la ley en general. Luego de eso, hay un conjunto de diputados que le retiraron el apoyo que tenía comprometido. O sea, nosotros no, nosotros fue claro el apoyo. Entonces, si va a llamar traidor, no es una categoría que queda bien en la boca del presidente de la Nación, en primer lugar, no corresponde. Chabón, mi ley no tiene lenguaje políticamente correcto, no es un careta. Si sos un traidor, lo va a decir. Obviamente que queda un poquito más de siendo presidente, pero es honesto. Es una falta de respeto hacia el otro poder del Estado. Puso en riesgo ayer la división de poderes el presidente. No se hace. En segundo lugar, tuvo un capricho de retirar una ley porque no podía aprobar un capítulo de la ley. Entonces, yo pregunto, ¿para qué estuvimos discutiendo 682 capítulos de la ley durante un mes todos si lo único que le importaba era un artículo de la ley? ¿Nos hubiera hecho discutir el artículo ese? Ahora resulta que no importaban las otras... Déjame cerrar esto. No importaban las otras reformas. Entonces, la gente la está pasando muy mal. Se está cagando de hambre la gente en la Argentina. No importaban las otras reformas. Entonces, no le sirve ninguna de las otras herramientas que le dimos. Le dimos una caja de herramientas llena de herramientas. No había una pinza. Abrió la caja. Había 600 que eran la mitad. Abrió la caja. No, pero de 600 que eran la mitad. Pero Motu propio, de la propia negociación, lo retiró él a los artículos. No nosotros. El capítulo fiscal, pero no pasaba. Por ejemplo, retiró el capítulo de aumento de impuestos. ¿Cómo vamos a votar un aumento de impuestos? ¿Es una cuestión obvia o un ajuste a los jubilados? ¿Es una retención? Fuimos claros en eso. Frená. Pero yo estoy en una caja de herramientas que tiene todo. Vos abrís la caja de herramientas, no tiene la pinza. Y como no tiene la pinza, tirás toda la caja de herramientas. Eso es una irracionalidad que le sale cara a la gente. ¿Hay un sector de diputados que dijeron blanco y hicieron negro? Sí. ¿Son radicales esos? No. ¿No son radicales? No. ¿Son del bloque de Pichetto? No son radicales. No son radicales. ¿Son del bloque de Pichetto? Me ponen algunos gobernadores. Hubo una negociación entre el fin de semana en general y el lunes. Sí, con cinco gobernadores. Porque los gobernadores habían tenido una reunión. Esto hay que contarlo. Los gobernadores habían tenido una reunión con Miley a principio de su gestión. Y le habían pedido dos cosas a Miley. Le habían pedido o que coparticipe el impuesto país o que vuelva a instaurar el impuesto a las ganancias. Eran las dos cosas. Y Miley no quería instaurar el impuesto país. Hay que ser honestos. Nunca lo quiso reinstaurar. Pero se había comprometido con ellos a que volvía a imponer el impuesto a las ganancias. Dijo, estoy dispuesto a pagar el costo político, devolver el impuesto a las ganancias. Después tomó la decisión de retirar el proyecto de impuesto a las ganancias. Cuando tomó la decisión de retirar el impuesto a las ganancias, los gobernadores le pidieron que por favor restituya el impuesto país dentro del proyecto. El viernes el oficialismo Miley autorizó a que se incluya nuevamente en el proyecto el impuesto país para conseguir la aprobación en general. Entonces los diputados, esos cinco gobernadores se dieron vuelta. Lo votaron en general. En ese momento lo votaron en general gracias a eso. Sí, y después se dieron vuelta. Durante el fin de semana Miley hizo público y lo hizo circular, y probablemente vos también tuviste la misma versión directa de él, que iba a vetar el impuesto país. Exactamente, sí, lo dijo Guillermo Franco. Perfecto. Entonces los gobernadores, quién traicionó a quién, no sé, no me quiero meter ahí, que lo saque a la conclusión cada uno, pero los gobernadores habían negociado una cosa con él, no tuvieron lo que habían negociado y le retiraron el apoyo. ¿Tenemos algo que ver nosotros con esto? Yo tengo algo que ver con los gobernadores. Pero a Scioli le dan un ministerio. Yo soy la casta y a Scioli le dan un ministerio. Sí, una subsecretaria le digo. ¿Cuál es el problema? ¿No le podemos poner un límite al presidente en la facultad de delegadas? Tres límites nada más, tres incisos. De todas las votaciones que hubo allá, tres incisos. Me tocó votar en contra mí, tres incisos. El 90% de las votaciones a favor. Vuelvo, vuelvo. La herramienta legislativa que mandó el Poder Ejecutivo, ¿es buena o mala? Es buena. Es buena. Sí. Es buena. El gobierno, este o cualquiera, recién inicia, no tiene dos meses, manda una herramienta legislativa para gobernar. Claro. No existe en la historia de la democracia que le hayan rechazado una herramienta. No hay ninguna. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Un antecedente de una herramienta que haya sido aprobada en general y se retira de la votación particular, no existe nunca. No hay ningún antecedente. Y tampoco existe un antecedente que un gobierno diga, quiero ir para allá porque la ciudadanía le da el respaldo, va al Congreso y el Congreso le dice no. No pasó nunca. No, de hecho se negocia eso antes. Por ejemplo, en el 89, Alfonsín, cuando cambia el gobierno, le da, le concede a Menemdov, leyes estructuralmente parecidas a estas porque era la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. Esas dos leyes permiten que Menem transforme la Argentina, esencialmente. Esas facultades se las da Alfonsín para que arranque. Arranca un gobierno nuevo, quiere un presupuesto. Nosotros le dijimos al propio gobierno de Milet, presentá el presupuesto. No vas a bajar la inflación de manera contundente en Argentina hasta que la gente no tenga una hoja de ruta de cuál va a ser tu gobierno en materia fiscal. Presenta el presupuesto. Vamos para adelante. ¿No lo quise presentar? Por la información que manejo, el gobierno va a insistir con esto. Por la información que manejo, el gobierno va a insistir con la ley. Ojalá. Bueno, vuelve, se tiene que sortear de nuevo las comisiones, todo de nuevo, en plenario, no sé. El presidente de la comisión tiene que girar el proyecto a cada una de las comisiones. Presuntamente volvería a las mismas tres comisiones originarias. Bien, ok. Después de que el presidente de la Nación, afectando seriamente la división de poderes, rompió la herramienta. Bueno, pero espera, vamos de nuevo. Empieza de nuevo. Que me entendés que esto es como que yo te insulte a vos al aire y te diga que sos un corrupto porque me pediste guita para venir al canal y la semana que viene ellos vengan y me sienten acá. Sí. ¿Tengo tu nombre o le publico tu nombre? Porque lo pregunté al aire. Él no te nombró, el presidente de la Nación no te nombró. Está publicado en un tuit que retuiteó al presidente de la Nación. Sí, así es. ¿Te han publicado los diputados que votaron en contra? Pero no votaron en contra. No es así. No hubo una votación en contra. Se votó en particular. Nunca ningún presidente consigue que le voten en particular todo afirmativo. Sí, sabés que lo pregunto de buena fe. Hay 360 artículos. ¿Cómo te van a votar 1.500 con los incisos? Es absolutamente normal que alguien te vote en negativo. Mirá lo que le hicieron a Carolina Píparo. Un inciso votó en contra. Y la pusieron en el mismo listado de un montón de diputados. A mí los discrachos no me gustan. Y la pusieron en el mismo listado de un montón de diputados que votaron todo en contra. Ahora, vuelvo. ¿No le están buscando un poco el pelo al huevo, Martín, o no? Han todos los incisos. ¿Qué le hicieron J, qué L, qué L... Si se discutían los 1.500 incisos, no se termina nunca más esto. Pero absolutamente. Es compleja la reforma que presentó el gobierno. El gobierno presentó una reforma de una envergadura que además ahora parece ser... Por eso te digo, es una falta de respeto lo que pasó. Parece ser que no le importaba el resto, por lo que contó recién Marina acá también. Parece ser que lo único que le importaba eran dos artículos de la ley. Ya que hablamos de comportamientos sucios adentro de la Cámara. ¿Cómo hizo para que tres diputados de frente para la victoria de Tucumán se dieran muerta? ¿Qué congestura de hipótesis tenés? Tenía un artículo el proyecto de ley. Sí. Que desregulaba el comercio del azúcar y el negocio del azúcar en la provincia de Tucumán. Sí. Le daba más libertad a los tucumanos. Y hacía que todos los argentinos tuvieran azúcar más barata. ¿Sabés qué hizo? ¿Qué hizo? Negoció con Tucumán retirar ese proyecto del proyecto de ley. Hay menos libertad para todos los argentinos y para los tucumanos. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué? Porque Jaldo le comprometió los tres votos. Entonces tuvo el voto increíblemente. Todo el mundo está hablando de la gente que le dijo que no le iba a votar y no lo votó. Pero nadie está hablando de los que eran del Frente para la Victoria y se dieron vuelta. El presidente aceptó intercambiar eso. Hoy me llama una amiga en común que además tenemos, que es periodista, venezolana. Y me dice, esto que está pasando acá es exactamente lo mismo que hacía Chávez en Venezuela. Es exactamente lo mismo. Le decía públicamente, escrachaba con nombre y apellido los diputados del Congreso venezolano que no estaban de acuerdo con él. ¿Qué pasa? ¿No se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente en un artículo? No, no se puede estar en acuerdo y desacuerdo con todos los propios. Y encima los que lo apoyamos en todo, que le apoyamos el proyecto de ley en general, que le apoyamos el proyecto de ley en la comisión, que lo ayudamos. No, Mane no lo aprobó. Mane no lo aprobó. Pero yo qué tengo que ver. No, está bien, está bien formar de mi bloque. Que lo ayudamos en todo el proceso para conseguir el número que necesitaba. Vuelve esto, vuelve esto. La devolución es que nosotros somos traidores y delincuentes. Vuelve esto. Y vos me decís que vuelve esto después de eso. No, 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 tengo un claro. ¿En qué condiciones? La información que manejo es que el gobierno va a insistir con el mismo o con algún cambio. Es la información que manejo. Ojalá. Es muy dinámica la política argentina y muy volcánica. Vuelve esto como está. ¿Lo votan igual? Si vuelve voy a ponerle a otra mejilla, ¿sabés por qué? No por mi ley. Mi ley a esta altura del campeonato me preocupa. Me está empezando a preocupar. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Los invito a suscribirse y dejar un comentario. Me gustaría saber lo que opinan. Y de todas las cosas que hay que hacer para sacar a este país de la miseria y de la decadencia, la más importante es la dolarización. Qué lindo que va a ser. Estamos podridos de la inflación. Nos vemos en el próximo video.